Bueno, así me gusta. Buenas noches. Bienvenido con ese ritmo. Espero que esta noche se vayan sacando la humedad de estos días que ha sido realmente importante. Justamente para eso tenemos una de las bandas tradicionales que viene de Córdoba, Capital, que nos va a acompañar, nos va a ayudar. Pero todo este show, más allá de la fuerza que ellos sabemos ponen de arriba del escenario, va a depender de todos ustedes. 20 años haciendo bailar a toda la gente. Cantantes, voces, que realmente nombrar a alguno de ellos sería olvidarse de alguno de los demás. Que hoy están triunfando, que están trabajando y que han pasado como voces de esta banda. Algunos ya desaparecidos. Ustedes recordarán al inmortal Gary, que también fue parte de esta banda de Trulalá. Y esta noche vienen para hacernos bailar, vienen para hacernos pasar un excelente momento. Por eso esas palmas se tienen que transformar en aplauso para recibir desde Córdoba, Capital, a Trulalá. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Gracias, Michael. No sé cómo seguir mintiendo al corazón. Le engaño con palabras, le miento al amor. Y por las noches cuando tú no estás, me siento a morir de pena, de llanto, de rabia, de soledad. Y me doy cuenta que no estás. ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Y te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? No quedaría porque estés un minuto cerca de mí, para amarte, quererte, besarte, volver a besar. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el café en la cama? ¿Quién te besará? No quedaría porque estés un minuto cerca de mí, para amarte, quererte, besarte, volver a besar. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. No soy nada en la vida Sin ti, un fantasma que camina sin ti Ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Sin ti, no soy nada en la vida Sin ti, un fantasma que camina sin ti Ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Sigue, 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 hacemos palmas Y si me ayudan haciendo palmas un poquito arriba esa manito, vamos Ahí Si así es que tú piensas tratarme, no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes, no acepto, no, no, no Solo uno podrá que los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido Que me quieras pa' luego dejarme, no acepto, no, no, no Que me diré si quieres usarme, no acepto, no, 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 no Pa' si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres Son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo Quién es de demás, decídelo Un único que tres Es un mal número para el que ama Donde tiene él, donde tengo yo Quién es de demás, decídelo Piénsalo Tres Ahí va Yeah Yeah, yeah, yeah Bueno Tres Son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo Quién es de demás, decídelo Un único que tres Es un mal número para el que ama Donde tiene él, donde tengo yo Quién es de demás, decídelo Piénsalo Piénsalo Oh, yeah Muchas gracias Bienvenidos, buenas noches Gracias por estar Bueno, por compartir toda la música de Trula Gracias por esos aplausos Bueno, quiero contarles que esta noche Vamos a, en este poco tiempo que tenemos Para estar con ustedes Vamos a recorrer todos los grandes éxitos de Trula Lo que se viene también, lo nuevo, por supuesto En esta noche especial Saludarlos a todos Espero que hayan tenido una feliz cena ¿Eh? En la pasada Y de toda la gente que está allá arriba También, un abrazo grande para todos ustedes ¿Eh? Bueno, y toda la gente que está de este lado Ya de a poquito Hay muchas caras conocidas Muchos amigos Que vamos a saludar esta noche De a poquito, por supuesto Bueno, gracias ¿Eh? Y vamos a encontrarnos con toda la música De esto que, como decía Nuestro colega De 20 años, ¿eh? Trula tiene 20 años Estamos en el año Ya llegando a los 21 Por supuesto, festejándonos siempre Con todos ustedes Y un montón de canciones nuevas Que van a conocer también Vamos a tratar de ponernas Y hacer lo posible Para hacer todo lo que tiene Trula Gracias Entonces Vamos a disfrutar De todo el espectáculo Muchas gracias también A todos ustedes allá Y para Caro Le quiero dedicar Que hoy está festejando Su cumpleaños Una amiga Y para todos aquellos Que hoy están festejando el cumple Un abrazo grande Para Caro especialmente Vamos entonces Toda la música De esto que es Trulala Y las palmas A ver si me ayuda con las palmas Muy buenas noches Santa Rosa Y eso es lo nuevo Oye Vamos Gonzalo Menudo Oye Esto es Trulala Que sale, que baile, que grite, que goce Esto es Trulala T-R-U-L-A Griten Trulala Esto es Trulala Atencido Hey Esto es Trulala Agárrate que se viene Oye 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 Ahí va Trulala Llegando Ahí fue Ahí va A ver Todo amigo Chirpe Lo chico del fondo Levanta, levanta las manos Lo chico del fondo Levanta, levanta las manos Y le hacen señas Porque vienen Vienen llegando Y le hacen señas Que vienen Que vienen llegando La chica del frente Toda, toda Sigue gritando La chica del frente Toda, toda Sigue gritando Y me piden Que yo mueva, mueva Pa' todos lados Y me piden Que yo mueva, mueva Pa' todos lados Se mueve en el centro Que está pasando Que todo el mundo Ya está agitando Y me pongo loco Porque este baile Está reventando Se mueve en el centro Quiero un bongosao Se mueve en el centro Quiero un bongosao Se mueve en el centro Quiero un bongosao Se mueve en el centro A ver con el abanico Arriba todo Y le canto De ese árbol 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 De ese árbol Le canto Gritito De ese árbol De ese árbol Le canto De ese árbol Gritito De ese árbol Sie mileve en el centro Quiero un bongosao Se mueve en el centro Giro un bongosao Se mueve en el centro Giro con la manito Y la en ratombe se armó, la en ratombe se armó, la en ratombe se armó. Y el mabo ¡El muero! Se va a ver en el centro, giro un poco sano Se va a ver en el centro, giro un poco sano Y la escatombe se arma, la escatombe se arma La escatombe se arma, la escatombe se arma La escatombe ¡Oh! Lula ligando Y esto me sigue, sigue, sigue A ver si me ayuda con las manos arriba, las manos arriba, 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 arriba ¡Vamos a la gente de Casino Club! ¡Oye! ¡Vamos todos! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Oye mujer! ¡Cabina y ven ahora! ¡Oye! 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 Y me ayudan con las palmas arriba a ver todo, todo, todo Camina y ven, que estoy desesperado Que sueño con tenerte a ti a mi lado No olvido tu querer, tu cuerpo, tu mujer No ves que soy un loco enamorado de tu piel Camina y ven, que muero en la agonía Sabes muy bien que pronto serás mía Si el tiempo se vuelva y nunca volverá Ven que mi corazón no puede estar Muchas gracias, muy buenas noches Muchas gracias, bueno, seguimos, por supuesto, con toda la música Queremos saludar a la gente de la radio que nos ha venido a acompañar Bueno, está Juan Ramón, un amigo de la radio Que estuvimos la noche laburando con él Así que un abrazo grande para todos los staff de la radio Los chicos de la 101, ¿no? Un abrazo grande, gracias también a los chicos del móvil Un abrazo grande, gracias por estar Bueno, queremos saludar también a la gente antes de comenzar Estábamos por allí, dándonos vueltas Conociendo el casino En realidad tuvimos la maquinita ahí jugando un ratito Bueno, queremos saludar a la familia González Que estuvimos charlando, un abrazo grande Que nos daba la bienvenida Así que para este amigo, para el amigo González Y toda su familia que nos ha venido a acompañar La novia, la novia, la novia Un abrazo grande para Raúl Para Gonzalo, para Gonzalo Fernández ¿A dónde está Gonzalo? Para Gonzalo Fernández, un amigo de parte de Pablo Que hace mucho que nos vea, un abrazo grande Y para todos, bueno Ya de a poquito vamos a ir saludando a todos A la gente que está allá arriba también Han traído una bandera a la Trulalera espectacular Las como tú es, un abrazo grande A las como tú y a toda la gente de General Pico Un abrazo grande, gracias por estar esta noche Acompañándonos a todos los amigos de General Pico Por supuesto también a ustedes, a toda la gente de Santa Rosa Chicas y muchachos, señores Seguimos con toda la música Vamos buscando más enganchados Sigue entonces esto que es Trulalá Te espero se hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Sí, estoy listo, me iba a quien estoy Ahora esperando por ti, no te necesito Nos tenemos que ir a un lugar donde haya paz Que seamos re destruidos Que nadie hable contra de ti Mirando si eres feliz y nuestro amor Lo vamos a compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi cerebro se apague en tu interior Que nadie se interpone entre los dos Donde no hace más nada Tan solo un vestido, un silencio, un ruido Donde tu grito sea una canción Donde mi cerebro se apague en tu interior Que nadie se interpone entre los dos Donde no hace más nada Tan solo un vestido, un silencio Te espero se hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Y listo, me iba a quien estoy Ahora esperando por ti, no te necesito Nos tenemos que ir a un lugar donde haya paz Que seamos re destruidos Que nadie hable contra de ti Mirando si eres feliz y nuestro amor Que nadie se interpone entre los dos Donde tu grito sea una canción Donde mi cerebro se apague en tu interior Que nadie se interpone entre los dos Donde no hace más nada Tan solo un vestido, un silencio, un ruido Donde tu grito sea una canción Donde mi cerebro se apague en tu interior Que nadie se interpone que nadie se interpone Que nadie se interpone entre los dos Donde no hace más nada Tan solo un vestido, un silencio, un ruido Donde tu grito sea una canción Donde mi cerebro se apague en tu interior Que nadie se interpone que nadie se interpone que nadie se interpone entre los dos Donde no hace más nada Tan solo un vestido, un silencio, un ruido Sigue, 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 yemos palma Arriba, arriba, arriba Es amarillo que hacemos nosotros ¡Vamos! A ver los chicos de allá arriba Un abrazo grande para toda la gente que se ha venido de pico Y hacemos parte No, no voy a volver a llorar Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor me hace daño Amada mía Luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleó Estoy ignorando Te das la cuenta y te vas Yo voy quedándome atrás Como un recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A ver el chover No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Hasta mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Le digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Tus amores portivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir Me suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Hasta mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Tus amores portivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar ¡Ahí! Muchas gracias Bueno, estamos recordando Algunos de los grandes éxitos De Trula En esta noche especial Donde estamos viendo junto a todos ustedes A la gente de Santa Rosa Muchas gracias Algunos de los grandes éxitos Y también algunos de los nuevos Si hay un poquito de tiempo Le queremos dedicar también Para Ceci Que está festejando un cumpleaños Una amiga Un abrazo grande también Para toda la gente de General Pico Que está allá arriba también Un abrazo grande Gracias por estar Como tú Cuántos grupitos trulaleros De aquí también Así que un abrazo grande Gracias Para Celeste Para Celeste también una amiga Para Ricardo Que está allá arriba también Un abrazo grande Gracias, eh Gracias a todos Bueno, vamos a continuar Ah, que también quiero saludar A la gente de Buenos Aires Un abrazo grande Para un amigo de Buenos Aires Que nos ha venido a visitar Que está viviendo aquí en Santa Rosa Así que un abrazo grande Para la gente de Córdoba Allá hay gente de Córdoba También Un abrazo grande A todos los amigos de Córdoba Gracias, eh Tenemos muchos conocidos Están trabajando aquí En Santa Rosa Así que un abrazo grande A toda la gente de Córdoba Bueno Allá al fondo Está la gente de Córdoba Vamos A continuar con toda la música Seguimos Bueno, también Para la familia González Ahora Para la familia González Un abrazo grande Gracias por venir Bueno Vamos a continuar buscando Más enganchados ¿Sí? Seguimos entonces Sigue Trula Y ahora Esto Que comienza Así De esta manera Vamos chicos Me está matando el tiempo Esperándote mi amor Y hasta el cielo le pregunto Si vas a venir o no Y las palmas todos Vamos Arriba todos Me amas tanto a poco Y no me importa si es así Mi amor es ciego Sin tus ojos Y sin ti Te lo voy O soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada Si a ti no te importo yo Me lo voy Sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Me lo llame por favor ¡Oyelo! Vaya amores Que ya no te aguanto más Vamos goza Vamos grande Vamos Juan Ramón Seguros de la alegría Me amas tanto a poco Y no me importa si es así Mi amor es ciego Sin tus ojos Y sin ti ¿Dónde no voy? O soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada Si a ti no te importo yo Me lo voy Sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Ven o llame por favor Oye mujer Yo guardo el secreto de tu otra verdad Y te comparto con alguien Y te comparto con alguien Mitad, mitad Ay que pena Me da Ay que lástima Mi amor Ni es suyo Ni es mío Con las manos arriba Le ayudan Me lo voy O soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada Si a ti no te importo yo Si a ti no te importo yo Me lo voy Sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Ven o llame por favor Por favor A ver si me ayuda con las palmas Pero quiero ver a todo con las palmas A ver no se vea A ver ahí Vamos goza Piensa lo primero Antes de marcharte No quieres tirarlo todo por el aire Que lo que se tira ya no se recoge Y estará mañana donde lo dejaste No soy un muñeco con alma de tramo Que no tiene vida ni le duele el daño No soy vieja ritmo Eso tengo sentimientos Lloro, canto y río Eso tengo miedo No te persigues Tómalo con calma Que la vida es bella Si sabes llevarla Aclara tus ideas Quédate conmigo Si decides ir Soñaré contigo Oye mi amor Soñaré contigo No me dejes aún Déjame bañar Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Vivirá entre llamas Y será una sombra Y vivirá sin nadie No me dejes aún Déjame bañar Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Vivirá entre llamas Y será una luz Igual que se siente Tu apagas Cuando tú te vayas Lo que haré primero Dedicar mis días Encontrar el tiempo Que si darme cuenta Mayra esté contigo Y a partir de ahora Te tendré en olvido Romperé con todo Que me haré pasado Borraré tus besos Besando tus labios Sé que por las noches Estarás en mis sueños Pero despertando Que estoy entiendo No te persigues Tómalo con calma Que la vida es bella Si sabes llevarla Aclara tus ideas Quédate conmigo Si decides irte Soñaré contigo Yo soñaré Contigo No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Vivirá entre llamas Y será una sombra Diversidad No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Vivirá entre llamas Y será una luz Y nunca se enciende Y nunca se enciende Tú apagas Y el mar Se enciende y se apaga Se enciende y tú apagas Oye mujer Bueno No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Vivirá entre llamas Y será una sombra Diversidad No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Vivirá entre llamas Y será una luz Y cualquier ser Sin te Tú apagas Oye mujer Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno vamos A seguir con toda la música Pero antes de seguir ¿Qué hora es Ale? Decime la hora por favor Ale Las 12 y 5 casi Bueno Vamos a levantar la copa Todos vamos a brindar Los que están aquí en la mesa Allá un abrazo grande También para todos Hoy es el día del padre Para todos los papis Que están Ya estamos en el día del padre Así que un aplauso grande Para todos los papis Un aplauso grande Para todos los papis Un abrazo Hay que saludarlo al papi Ahí está Bueno Feliz día del padre Para todos Gracias Gracias master Gracias Bueno Y un feliz día para todos los papis Los tutor me dicen aquí también Bueno ¿Por qué no? También brindar el día del tutor Un abrazo grande para todos Bueno Feliz día del padre Esperamos que le pasen de lo mejor Junto a todos sus seres queridos Sus hijos Por supuesto Bueno vamos A continuar con toda la música No nos olvidamos del papá Bueno vamos A seguir Vamos a buscar más Más enganchados para Ruso Que ha sido papá Un abrazo grande Ruso también Feliz día para Rusito Nuestro compañero de tarea Bueno Vamos a continuar con toda la música Y Ah y el primer día del padre Para un amigo Músico Bueno Para Pues claro Primer día del padre Días hace que nació el bebé Este Juan Pablo No Como tutor No si es el padre No 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 Hace Es el primer día Que está festejándolo Bueno Vamos Con toda la música Seguimos Hay más Trula Y esto Que comienza Así De esta manera Enseñame A vivir lejos de ti Estar solo sin tus besos A morir en soledad Abrázame Yo sé que no voy a olvidar Que mañana estarás lejos Y no te podrá alcanzar Enseñame Enseñame a vivir lejos de ti Enseñame a saber que ya no estás Si te has ido para no regresar Y el viento te llevó a otro lugar Lejos de mí Enseñame a saber que ya no estás Para hacer el amor Para hacer el amor Recuerdo de mis besos De pasión te quemará Fuiste mía Fuiste mía Tan solo mía Que eras una chiquita Y que vivencias Cuando venías De regreso del colegio De regreso del colegio Lo que dicen Lo que dicen ¿Dónde estás ¿Dónde estás de seguida? Y el recuerdo de mis besos Solo por tu pensamiento De pasión te quemará No sé Cómo puedes pensar No sé Que me vas a olvidar Que me vas a olvidar En un momento no más Porque sí En un momento no más En un momento no más En un momento no más Donde quiera Donde quiera que tú vayas Donde estás de seguida Y el recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión Te quemará Y te enseñe a las mil maneras Y te enseñe a las mil maneras Muchas gracias Llega la noche Llega la noche Y camino en la casa Y como un fantasma Entre las tinieblas Te busco y te busco ¡Mira espalda! 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 esta noche también, las solteritas que están aquí frente, sí, están las solteras y los solteros, así que un abrazo grande, allá están los, sí, solteros también los agentes de Córdoba, levante la mano los solteros los que tienen ganas de ponerse de novio esta noche, qué sé yo, por ahí esta noche en el casino bueno, ah, las chicas también acá están solteras aquí al frente del escenario cuatro, soltera una de Capricornio, la otra de Libra más o menos, bueno, hay que tratar de ponerle a novio, bueno, vamos a continuar con toda la música están las solteras, bueno de General Pico, un abrazo grande a todas las solteras también, gracias, Pablo Pablo le quiere dedicar a las solteras ahora son todas solteras bueno vamos a seguir con toda la música más enganchados chicos, y aquí están cuatro solteras de este lado bueno vamos, música más tru la la no puedo creer que vivas con él que vivas con él aceptado de querer yo creí en el amor solo una mentira pero ahora me doy cuenta que hace tiempo que lo amas a él como pude confiar en ti y en tu traición sé que tú vas a sufrir como sufro yo oye pero pagarás con dolor porque no tienes perdón traición traicionera quien te ama no es bueno ya estás partiendo un corazón pero te deseo lo mejor ya no tengo algo rencor sé que le harás lo mismo y tendrás que sufrir como sufro yo por tu traición ahora me voy no te veré más ya no hay solución mis esperanzas si acaban de marchar solo esperaré no reaccionaré mi corazón está diciendo que se marcha porque sufre de dolor como pude confiar en ti y en tu traición sé que tú vas a sufrir como sufro yo pues te juro pero pagarás con dolor porque no tienes perdón traicionera quien te ama no es bueno ya estás partiendo un corazón pero te deseo lo mejor ya no tengo algo rencor sé que le harás lo mismo y tendrás que sufrir como sufro yo ya no tengo un fanca voy a darme un mando ya no tengo un mando y esa cintura cómo nos mueva o no pasa siga, 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 siga siga, siga, siga Porque no tienes perdón Traicionará a quien te ama No es bueno y estás partiendo un corazón Pero te deseo lo mejor Ya no te guardo rencor Sé que le harás lo mismo Y tendrás que sufrir como sufro yo Y es que te lo juro Te vas a pagar, mujer Y esto que no se va a pagar Porque sigue, sigue, sigue Y las palmas arriba, sigo palmas ¡Ahí va! ¡Todos, todos, todos! Múvete rapidito conmigo Múvete y no te quedes parado Múvete rapidito conmigo Múvete para la verdad Múvete rapidito conmigo Múvete y no te quedes parado Múvete rapidito conmigo Múvete contra un lalá Múvete contra un lalá ¡Oy! ¡Eba! ¡Esa es la madre! ¡Ale, ale, ale! Un todito en los fines de semana Me preparo para ir a jodar Y me junto con mis amigos A fumar un cervezón De mi casa ya me hechao Porque dicen que no que soy, pero yo no pienso parar Hasta que escuchen esta nación, siendo una gran debilidad Por las mujeres que son alegres, ellas están dispuestas a todo A lo que les voy a proponer, tengo una gran enfermedad Que nunca se va a apurar, y es ya que me gusta la cola Y soy truladero, a ver ustedes, que levanten la mano Los truladeros del corazón, ustedes, que levanten la mano Los que nunca quieren parar, que levanten la mano No se quieren en ganadía, la mujer y la bonadita Porque aquí estoy alegría, que levanten la mano El truladero del corazón, que levanten la mano Los que nunca quieren parar, que levanten la mano Y que se olviden de las penas, quiero que algo del mundo sepa Que controla y que disfruta Bueno, eh, oh, truladero Chico de Pico, Santa Rosa, abuela como tú Yo todito en los fines de semana, me preparo para ir de joda Y me junto con Juan Ramón, a tomar un cervezón De mi casa de agarrechao, porque dice que nunca estoy Pero yo no pienso parar, hasta que escuchen esta canción Siento una gran debilidad, por las mujeres que son alegres Ellas están dispuestas a todo, a lo que les voy a proponer Tengo una gran enfermedad, que nunca se me va a durar Y es que a mí me gustan las bodas, y me gustan las mujeres también Que levanten la mano, el truladero del corazón De porayache, que levanten la mano Los que nunca quieran parar Que levanten la mano, no se quieren en ganadía La mujer y la buena vida, porque aquí es tu bella alegría Que levanten la mano, el truladero del corazón Que levanten la mano, los que nunca quieran parar Que levanten la mano y que se olviden de las venas Quiero que todo el mundo sepa Que control hay que disfrutar, a ver, a ver, a ver, a ver Y yo le voy a pedir que hagan palmas Porque este tema sin palmas no sirve A ver las palmas arriba de todos A ver allá en el medio no se ve nada Me mata los celos Porque no estás a mi lado, me matan los celos Y estoy desesperado, me matan los celos Que ella me tiene abandonado, que ella me tiene abandonado Ay, no como, no como, no salgo, no duermo No como, no como, no salgo, no vuelvo, ¿por qué? Todavía te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos Me matan los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos Tú me matas los celos porque todavía te quiero Te quiero La viuda que vive al frente vive ella y no se ve en fe Desde que murió el marido no se viene ni un entierro La viuda que vive al frente vive ella y no se ve en fe Desde que murió el marido no se viene ni un entierro Se abre esa vista de negro, abre ese que en la consuela Te aspira a los velorios y cariña con la suela Se abre esa vista de negro, abre ese que en la consuela Te aspira a los velorios y cariña con la suela La viuda que vive al frente vive ella y no se ve en fe Desde que murió el marido no se viene ni un entierro La viuda que vive al frente vive ella y no se ve en fe Desde que murió el marido no se pierde ni un entierro Vela, vela, vela pa' ti Vela, vela, vela pa' ti Vela, vela pa' tea ¡Oye! Vela, vela, vela pa' ti Vela, vela, vela pa' ti Vela, vela pa' tea ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos, Juli! Y esto se agaba, se agaba, se agaba ¡Wow! Muchas gracias Bueno, muchas gracias Otro de los grandes éxitos de Trula Bueno, queremos saludar a las chicas, las solteras Para Juli, era no, para Juli, para Andy también Por ahí tenía otro cartelito A ver, ahí va el papelito Poné el papelito ahí, ponelo Así lo leemos bien Bueno, para las chicas, para Juli Juli, para Eri, para Eri también Un abrazo grande, gracias por estar Bueno, vamos a continuar con toda la música De aquel lado, bueno, me voy de aquel lado Me están pidiendo, eh, un saludo enorme también Para toda la gente que ha llegado de Córdoba Están viviendo aquí, un abrazo grande A toda la gente de Santa Rosa, por supuesto Para los chicos de la empresa Tours Bueno, Marcelo, ¿quién más? Para Marcelito, para Pedro Y el clon, así la dicen Bueno, un abrazo grande Le dedicamos para todos los chicos del Tours Bueno, seguimos con toda la música Vamos por más Más enganchados Más trula Saludo también para el cocinero No sé quién acá querían dedicarnos Para el cocinero Un abrazo grande Ahí está Bueno, vamos chicos Bueno, y el saludo también era Para, ¿cómo se llama tu amigo de la Facu? Un abrazo grande Para Gonzalo Bueno Para Gonzalo Gonzalo, alias El peludo, ¿por qué el peludo? No, un abrazo grande para Gonzalo Bueno Seguimos Caldamos el ritmo ahora Para que hagan palmas ustedes, vamos Haciendo palmas todos, todos, todos Palmas, ahí Oye Oye chicos Oye chicos Vamos a ti A quién van a engañar ahora tus brazos A quién van a mentirle ahora tus brazos A quién vas a decirle ahora me amo Y luego en el silencio Le darás tu poema Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quién Y quién te escribirá poemas y caras Y quién te contará sus miedos y faltas A quién le dejarás dormir en tu espalda Y luego en el silencio Le dirás te quiero Detendrás el tiempo sobre su cara Y perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vígida amándote Ahora quién Ahora quién Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos Tus sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso Un beso Un beso Ahora quién Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna y estela Un beso, un beso de la alma Que en mi alma está un beso que pudo ser ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasará las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas el aventar Y se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y yo doy al espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y me diste el alma Un beso, un beso de la alma Que en mi alma está el beso que pudo ser ¡Ahí! ¡Baby! ¡Cumbia! Ahora aquí es Si no soy yo ¿A quién? En mi vida lo que es ver Y el cierto es lúdido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando el dolor de tu piel Tus besos, tus sonrisa eternidad Y desde el alma Un beso, un beso me encanta Y mi alma está el beso que pudo ser Amor No se acaba el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente Que no estar ausente No anula el recuerdo Ni compra el olvido Ni nos borra del mapa Que tú ya estés No te aparta de mí Entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quisiera olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces ¿Por qué está cruel el amor? Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar Que me ha de besar Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar No se puede borrar Así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y me santa Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Y luego de a poco me mata Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y me santa Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Y ahora Ya no me da Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Bueno, gracias. Esto es lo nuevo de Trula Que hemos incorporado a nuestra selección para compartirlo con todos ustedes. Decíamos que además de traer todas esas canciones de siempre de Trula, esos clásicos también lo nuevo para compartir en esta noche especial. Para el locutor de la casa le vamos a dedicar lo que viene ahora este gran amigo gran locutor que tiene en Santa Rosa. Bueno, vamos a seguir con toda la música. Queremos también saludar a Caro, a Carolina y a toda su familia que nos ha venido a acompañar. A sus amigas también era para Leticia, ¿no? Para Leticia, para Caro y para Juancito. Un abrazo grande. Gracias por unir. Bueno, y por supuesto también a toda la gente de la radio. Para Juan Ramón y toda la gente de la FM de la Iría. Un abrazo grande. Están disfrutando de todo esto. Bueno, vamos a seguir con toda la música. Para Andy que anda por allí también y la Yuli. Yuli, ¿no? Yuli. Un besote grande también. Gracias por estar. Le dedicamos a lo que viene ahora. Tenemos más enganchados. Para toda la gente que está allí arriba. Un abrazo grande. A todos ustedes. Gracias. Gracias por estar. Bueno. Seguimos. Para ustedes toda la música de Trula. Nos acompaña con palmas todo el mundo. Para la gente de Córdoba también. Un abrazo grande que están aquí en Santa Rosa. Y para toda la gente de Santa Rosa. Gracias. Seguimos. Vamos. Las palmas. Arriba. Eso. ¡Vaya! Hace varios años que no estás conmigo. Dejaste en mi vida todo este vacío. Pero no, no te puedo olvidar. No, no. Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo. Tiene el espacio que era mi preferido. Serás tú. Y no pudo ser. No, no. ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar. ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente te encuentras muy sola. ¿Te sientes tan sola? Lo mismo que yo. Ay, lo mismo que yo. ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar. ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente te encuentras muy sola. ¿Te sientes tan sola? Lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió, no me amaba y nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Ella mintió, con el corazón destrozado Error provocado y tan estresado quisiera morirme Mentiras solo eran mentiras Palabras al viento, el amor de un capricho de mi Dios sería Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió, no me amaba y nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Ella mintió De todo el amor que jurabas jamás hubo nada Yo fui simplemente uno más que la amaba Mentiras solo eran mentiras Me quedan las huellas de falsas caricias que me extrevecían Tu lo querías Onis Tú lo querías, aquí lo tienes ¡Oy! ¡Oye! ¡Oye mentirosa! Oye mentirosa Me engañaste mentirosa, tú me engañaste mentirosa Me engañaste mentirosa, tú me engañaste mentirosa ¡Bien! Un abrazo grande era para Héctor, ¿no? Para Héctor, todos sus amigos Un abrazo, no, de alguna manera de decir, trabajando, disfrutando de esta noche Un abrazo grande Vamos a ir buscando más enganchados, chicas y muchachos ¿Sí? Bueno, y un saludo enorme, por supuesto, también es para Ceci, ¿no? Para Ceci, una amiga Bueno, estamos listos, seguimos con toda la música, síganme Vamos a hacer una canción que hace poquito tiempo la estamos haciendo Un tema de una novela Seguramente que quizá la estén dando por aquí a la siesta Lo vamos a invitar a cantar a Pablo Este tema lo sé cantar yo Lo voy a cantar yo, pero lo voy a invitar a cantar a Pablito Nunca lo hacemos juntos Vamos a cantarlo juntos un poquito A ver si les gusta Se llama Custodio de tu vida Cuando el color de mi vida palidece Como una estrella que muere brillando En el instante preciso apareces Altiva iluminador Y me estremece el color de tu piel En el abismo de tus ojos tristes Y se hacen eternas las miradas Y los días son tan luces Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo encadenado Custodio de tus sueños, quiero ser Custodio de este amor y de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida A veces no es como uno lo imagina La brisa de los cuerpos es tan frágil Que lo imposible se hace inevitable Son lágrimas en nuestro corazón Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo encadenado Custodio de tus sueños, quiero ser Custodio de este amor y de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida Custodio de tu amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo encadenado Custodio de este amor desesperado Custodio de tu 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 amor desesperado Y nada mejor que tenerte cerca Hoy aura el día que te compensa Teniendo tu amor ya no habrá fronteras Tengo que contarte hoy Y es que necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me mata la demora Solo sabes perdonar ¿Quién ha querido tunitor? Si tú me perdonas yo no voy a irme Voy a darte todo, voy a decidirme No me dejes en la sombra que me torna Yo necesito amarte, perdóname Atrevida, te has metido de pronto en mi vida Atrevida, porque te adueñaste de mi corazón Atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine, pero voy a darte Bueno, 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 bueno Sigue, 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 hacemos palma, palma, palma arriba A ver Santa Rosa, ahora sí me tienen que ayudar a cantar este tema Lo vamos a cantar entre todos Viene arriba y dice vamos Un cantante cualquiera y una canción cualquier De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera ¿A quién le importa lo que digas? ¿A quién le importa lo que digas? ¿A quién le importa lo que digas? Un arreloj cualquiera, de un músico cualquiera Que está en escena, de ese lugar cualquiera No ponemos donde piensas, somos amantes que lo sepan Y que ponemos las cadenas Que nuestros besos se cumplieran A que amores tuvieran y a que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla, pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es mura, pero de Dios es mura Cuando seamos en amor Mi cama no habla, pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es mura, pero de Dios es mura Cuando seamos en amor Bueno, bueno, y hacemos palmas de arriba Esa manito, vamos Haciendo palmas, vamos de arriba también, vamos Y si me ayudas, el que lo sabe lo canta Lo cantamos todo bien fuerte Y dice, vamos, eso es Mi cama no habla, pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es mura, pero de Dios es mura Cuando seamos en amor Mi cama no habla, pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es mura, pero de Dios es mura Cuando seamos en amor Y sigue, 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 sigue Hacemos palma, 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 palma Vamos ¡Oye! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¿Qué le encanta? ¡Bailando, bailando! ¿Qué quiere que goce? Con tu nada ¡Road! ¡ RTX! ¡Bailando! Buenando! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Qué noche especial! ¡Qué noche especial! Que sí, qué sí, qué sí ¡Ay, qué chica mortal! Mira que me desboca su tan, 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 tan Que no, que no, que no, que noche, que noche especial Que no, que no, que no, que noche, que noche especial Que sí, que sí, que sí, ay, que chica mortal Mira que me desboca su tan, 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 tan Esa boquita, esa torrida, esos ojitos Y esa carita, esas pestañas, esos ocaso Y esa mujer es tan, 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 tan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 A bailar, a bailar con el tan, 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 tan A bailar, a bailar con el tan, 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 tan Esa boquita, esas piernitas, esos ojitos Esa carita, esas pestañas, esos ocaso Y esa mujer es tan, 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 tan Esa boquita, esas cierritas, esos ojitos Y esa carita, esas pestañas, esos ocaso Y esa mujer es tan, 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 tan Muchas gracias Con los pies helados y la cara blanca El chiquillo estaba sin poder hablar Les cejo los ojos sin color descartar En aquella noche de la Navidad Caminaba gente, pero no miraba Cada cual te va a dar una dirección Y la que me brilla le sirvió de cama Y la que se enteran fue en su habitación En aquel rincón Estaba el chiquillo Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un brazo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido, la mía en su cara En aquel rincón Mirando a la muerte El perro lagar La, 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 la Muchas gracias, anda rosa Gracias, la pampa Un abrazo grande para todos ustedes Hasta muy pronto si Dios quiere Chau, gracias Total Muchísimas gracias Ha sido un placer estar aquí con ustedes En este lugar tan hermoso Gracias por la Por el cariño Muchas gracias Bueno Una más Una más Pero van a bailar Se animan a Hay que levantarse Ya sé, hay que levantarse Todo el mundo parado Todo el mundo parado De bailar A bailar este tema Todo, todo, todo Hay que hacerlo bailar al papi también Vamos, vamos Y las chicas solteras Por allí también todo Bueno Vamos a disfrutar Gracias Que Dios los bendiga a todos Nos vamos así De esta forma Vamos Ahí va Y las chicas solteras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver esas manitos, vamos. ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 dice! Con las manitos arriba, con las manitos arriba Con las manitos arriba, ah, 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 arriba ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah, arriba, sí! ¡Ah, ah, ah, arriba! ¡Trú, la, la! ¡Bien! ¡Aba, ya! Ella nunca me hizo como tú ¡Ella! No me dio cariño como tú Ni pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó ¿Cómo que dice? Nunca te vas por ella Nunca te vas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te vas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Te gusta, sí! ¡Te gusta, sí! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Víselo! ¡Muchas gracias, Santa Rosa! ¡Hasta pronto! ¡Si Dios quiere, nos vemos! ¡Chau, chau, chau, chau! Nunca te vas por ella Nunca te vas por ella No, no, no Nunca te vas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te vas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Y dicen! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Ha sido un gran gusto estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Chau, chau! Espectacular esta noche, entonces, esta banda, Trulalá, en el casino. Todavía se quedaron con ganas de bailar ustedes, pero los chicos ya están desarmando todo, ¿eh? Lo que pueden hacer es aplaudirlos. Ya están levantando. Pueden hacer aplaudirlos, porque nos hicieron empezar muy bien este fin de semana largo aquí en el casino. Un sábado que promete que va a ser un fin de semana largo, porque mañana tenemos una propuesta también para que ustedes nos estén acompañando en este arranque del Día del Padre, que por supuesto arrancó con todo. Nos olvidamos que está lloviendo afuera, nos olvidamos de la humedad, nos acordamos de la buena onda que puso la gente de Trulalá desde Córdoba, capital, a la provincia de La Pampa. ¡Gracias! 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 Ahora sí la juventud está gozando en toda la El baile del kikiki, el baile que va a pegar Baile la disco de noche, baila la gente de día El baile del kikiki, viene la gente encendida Kiki, a bailar en kikiki, a bailar en kikiki, a bailar en kikiki A ver, a ver, a ver si los invitamos los chicos a bailar Da la vuelta, la vuelta a la cintura, así, así, así Da la vuelta, la vuelta a la cintura, así, así, así Bailando el kikiki, la gente está feliz Bailando el kikiki, el baile dice así Ki kikiki, kikiki, bailando Ki kikiki, kikiki, bailando Ki kikiki, kikiki kikiki, bailando Ki kikiki, kikiki, kikiki Pa' arriba, pa' abajo, al centro y adentro Bailando el kikiki, qué bien yo me siento Ki kikiki, kikiki, bailando ¡Chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi! ¡Conelando! ¡Conelando! ¡Qui-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi! ¡Muchísimas gracias! Chao Nos estamos viendo pronto Vamos a jugar... ¡Amor! La gente del FM Alegría ¡Oye! ¡Qui-qui-qui-qui-qui-qui! ¡Ben o! Muchas gracias Chao ¡Gracias! Nos estamos viendo Gracias, hombre. ¡Gracias! Todo el gasto, toda la energía, todas las ganas para acompañar esta maravillosa banda que viene de Córdoba, que vino a visitar la provincia de La Pampa, que nos hizo bailar y nos hizo pasar tan buen momento de parte de todos los que hacemos Casino Club.